Sede AFIP Alvear en la Copa Dos Toques 2018. Se veían las caras Asturiano y Triglav. Vemos los goles de la victoria del equipo de Vicente López. Que empezaba con el pie izquierdo porque Barrio Nuevo de cabeza abría el marcador para Triglav. 1 a 0 el conjunto vestido de azul. Sin embargo Asturiano iba a remontar el partido y de gran manera. Primero llegaba el empate 1 a 1. Alfonso Vega era quien convertía y Asturiano insistía. Porque iba a llegar al segundo con ese puntazo tremendo. La clavó arriba Juan Cruz Verdun. Y el partido estaba 2 a 1. Pasamos al segundo tiempo. Donde Asturiano iba a llegar al tercer tanto por intermedio de Luquitas, Luján. 3 a 1 el partido. Ganaba el equipo de Vicente López. Que iba a llegar a otro gol más. Porque mira el caño y la definición. Que golazo. Golazo. Luego quedó tendido en el piso. Lindo tanto de Agustín Fosa. Caño, te hicieron foul. Pudiste hacerle igual. Sí, la recibí. Me quedó un poco larga. La pisé para atrás. Me salió. La toqué con la izquierda. Le pasó el caño. Y lo vi alargué adelantado. Y traté de hacerla por arriba. Y ahí justo sentí el golpe de atrás. Y me mató. Una patada terrible. Ahí pasaba Fosa hablando con las cámaras. Da dos toques. Y Asturiano que ampliaba la ventaja. El encuentro estaba 4 a 1. Y va a llegar el quinto de Asturiano. Por intermedio de Javier Vázquez. Entraba por el segundo palo. Con mucha tranquilidad. Para definir 5 a 1 el partido. E iba a restar un gol más. Vázquez con la pelota. El pase a la derecha. Y va a buscar la devolución. Ahí va. El 17. Para definir y sentenciar el encuentro. Asturiano 6. Trick Lab 1. Así se iba a terminar la historia. Victoria del conjunto de Vicente López. Ganó Asturiano. ¿Sensaciones de un partido que arrancaron abajo y terminaron goleando? Y bueno. Es los primeros partidos. Venimos de la pretemporada. Nada. Nos costó afianzarnos un poco al partido. Ellos no tienen mucho que usar. Pero son chicos que juegan rápidos. Son buenos con los piernas. Y bueno. Nos costó adaptarnos un poco al partido al principio. Pero con el paso de los minutos. Vimos adaptándonos. Y tratamos de sacar el partido adelante. Y bueno. Después salieron el resultado. Ya tomamos confianza. Y bueno. Pudimos hacer un par de goles. En el barrio del arco. Y lo pudimos liquidar. Y un par de goles. Vimos ngày. coming.